¡Hola a todos! Bueno pues aquí estamos en el capítulo de Corazón de Melón Y bueno pues hace mucho que no juego porque se me habían acabado los puntos de acción y los dólares Así que ya sabéis que para que vayan subiendo día tras día tienes que entrar todos los días Aunque no juegues al capítulo ni nada Pero así se te van sumando los puntos de acción Ahora mismo tengo 400 puntos de acción y 664 dólares Así que bueno, espero que nos llegue para este capítulo Y bueno pues antes de empezar quería deciros que bueno pues como veis han abierto la tienda de verano Que tienen muchas cositas bonitas, a mi la verdad es que me gustan bastante sobre todo Lo que más me ha gustado ha sido una peluca que hay que es de coletitas A ver si la encuentro para que veáis cual es Apelito, aquí, mirad estas, son super cookies Me gustan mucho, pero es que tío son muy caras 360 dólares, o sea, ¿dónde vas? Y este pelito también me gusta mucho Este de... así Mira que chulo ¡Uuuh! The fashion Es muy bonito Y este del lacito también es muy bonito Si lo tienen en morado también Pero es que es de más... pero fijaros en los precios Es que es muy caro Si me compro esto, ya me queda la mitad del dinero que tengo Entonces, no me voy a gastar dinero en comprarme estas cosas Queda muy bonito, está precioso Luego además tiene unos vestidos geniales Que a mi me gustan mucho ¿Qué vestido vi el otro día? Espera, voy a quitar lo de las pelucas Aquí, esto fuera Para que veáis el vestido que el otro día me probé Que estaba chulísimo Este... este es nuevo Bueno, este no me gusta mucho Voy a buscar el que a mi me gustaba Eh... creo que era el rosita Mira, este es muy bonito Porque parece una hadita Y luego también me gusta mucho este blanco Que parezca una novia Y está... y con este recogido de lacitos Se ve súper mona Pero vamos... para... ¡Uy! Vosotros no la veis, ¿no? Ahí Es que yo creo que he cambiado el peinado No sé si la habéis visto Entonces, con este peinado Y este vestidito está súper, súper, súper mona A mi me encanta Pero mirad cuánto cuesta el vestido 220 Se les va la olla Entonces, no voy a comprar nada Porque tengo que ahorrar Para los capítulos siguientes Así que nada Volvemos a la normalidad Como ella estaba pobrecita Y vamos a seguir con el siguiente capítulo Que tengo ya, os digo, muchas ganas de seguir Y el siguiente es Fiesta del pijama Melody organiza una fiesta del pijama En el último minuto Amigas, conversaciones de chicos ¡Uuuu! Suculento Capítulo 7 Hola, Alexa oficial Quería hablar contigo Sí, ¿qué pasa? He hablado con Rosa Y lo hemos solucionado Ah, es verdad que en el capítulo anterior Era lo de Si te quedas con el novio O se lo quitas Entonces, se lo dejamos Y lo hemos solucionado Ya no está enfadada Y hemos vuelto Genial, me alegro por ti Gracias por tu ayuda No lo hubiese conseguido solo No nos volveremos a ver De buen humor Genial Ajá Y ahora, ¿dónde vamos a ir? Vaya Melody parece contrariada Que por cierto Os tengo que echar un poquillo la bronca Que no me hagáis spoilers De lo que pasa en capítulos Posteriores al que yo estoy grabando Porque no me gustan los spoilers Por eso, casi nunca Me meto para leer los comentarios De corazón de melón Porque me da miedo Que me hagáis spoilers Entonces, cuando yo dije Por casualidad En el capítulo De los exámenes Que habían robado Que había sido esta Porque yo pienso Que se ha enrollado Con Nathaniel Me habéis dicho ¿Cómo lo sabes? Entonces, con eso Ya me lo habéis dicho todo O sea, que tengo razón Lo he adivinado No lo sabía Así que, bueno Pues no me hagáis spoilers Vaya, Melody parece contrariada ¿Qué te pasa, chica? Oh, Alex oficial Hola, Melody ¿Te pasa algo? No La verdad ¿Sabes? Hoy es mi cumpleaños Ah, no lo sabía ¡Felicidades! Gracias Pero el problema no es ese A continuación Pensé que este año No podía celebrarlo No he preparado nada Pero resulta que mis padres No están en casa esta noche Y como tengo la casa Para mí sola Me habría gustado Hacer una fiesta de pijamas ¿Una fiesta de pijamas? Suena bien ¿Por qué no haces una? Pero no debería invitar A la gente en el último minuto Me da miedo Que no venga nadie No te preocupes Seguro que nadie se enfada Aunque avises tarde ¿De verdad lo piensas? Entonces tengo que apurarme Para avisar a todo el mundo ¿Me quieres ayudar a darles Su invitación a las chicas? Será más rápido ¿A qué chicas? Porque a las brujas estas De la hermana del Nathaniel Y esas de ahí No quiero darles yo la invitación Dáselas tú Yo me encargo de las otras bonecitas Sí, claro Gracias Hay una para ti Y otra para Kim Carla, Iris, Rosalía y Violeta Lo mejor es que nos las repartamos Y cada una las dé por su cuenta Me ha dado tres invitaciones Contando la mía Y guardo las otras ¿No invitas a Peggy? Peggy se ha alegrado mucho De las desgracias de Nathaniel Cuando se robaron los exámenes Por eso le guardo rencor Sí, es verdad Quería escribir un artículo sobre él Ah, Peggy es la periodista Ya me acuerdo ¿Ves? Esta quiere demasiado al Nathaniel este Yo no es por nada No le hables de la fiesta, ¿vale? No quiero que empiece a husmear en mi casa Sí, no te preocupes No diré nada Gracias Avísame cuando me entregues Todas las invitaciones Vale Todas las invitaciones para la fiesta de pijamas Y vuelvo a hablar con Melody Vale Vamos a ver Hola, Kim ¿Haces algo esta noche? Melody celebra su cumpleaños Y estás invitada ¿Melody? Ya veo quién es No, lo siento Esta noche no puedo Parecía importante para ella ¿No puedes cancelarlo? No es el tipo de plan que se pueda anular ¿Entiendes? Bueno Toma la invitación Por si acaso cambias de opinión No insistas De verdad que no puedo Lo siento por Melody Termina la conversación Venga, vete por ahí Vamos a ver si Violeta quiere venir Hola, Violeta ¿Tienes planes para esta noche? No O por lo menos No lo recuerdo Porque Esta me cae muy bien Pobrecita Anda en su mundo Pero tiene el pelo morado Como yo Bueno, es un morado más clarito Casi rosita Es muy mona Y va en su mundo Y me gusta Su burbuja De mundo feliz Happy Melody celebra esta noche Es su cumpleaños Estás invitada ¿Oye, es su cumpleaños? No lo sabía Pero cambia un poco la cara, ¿no? Que siempre estás con la misma cara ¿Puedes venir entonces? Sí, claro Ay, pobrecita Es que le da mucha vergüenza Gracias Toma tu invitación Le he dado la invitación de Melody Súper genial Entonces solo falta una Por cierto ¿Qué haces esta noche? ¡Qué cotilla eres, tía! ¡No te incumbe! Venga ¿Una pista? ¡Algo personal! Eso no ayuda mucho Vamos a ver Aquí ¿Sabes que hoy es el cumpleaños de Melody? No ¿Por qué iba a saberlo? Esa chica siempre está detrás del idiota del delegado ¡Ja! Yo lo sabía Así que sé su nombre y poco más Ha sido una tentoría preguntar ¿Deberías preocuparte un poco por los demás? Es que tío Es que cualquier cosa que piense Y le doy Fallo con él Porque mirad como tengo el lobómetro Es que ya ni se ve la barrita ¡Qué desastre! Algunos me habéis dicho que usé el flechazo Pero es que me parece un poco Demasiado trampis ¿No? Entonces No sé Ha sido una tontería preguntar Debería preocuparte por los demás Yo le daría esto Pero es que capaz se enfada conmigo Le va a dar que deberes preocuparte un poco por los demás Pero Sí que me interesa Sé que Suele estar en la sala de delegados Ya es algo Bueno Es que como ya no hay barrita No hay lobómetro Y no sé si me he equivocado ¿Lo he hecho bien? Ay, qué pesada es esta Eso me recuerda que tengo que hacer una llamada antes de esta noche Pues vale Déjame Ah, no Esta me cae mal Porque es la típica pijita de turno Que tienen los papis ricos Y le compran todo Y es una De esas que se lo dan todo Pues eso Es muy mala Melody celebra esta noche su cumpleaños ¿Puedes venir? Oh, no Mira qué cara de amargada ¿Tú también vas? Si lo hubiera sabido Ah, te lo ha dicho entonces Acaba de darme la invitación Ahora dudo si devolvérsela Si no te apetece venir No vengas No seré yo Quien te obligue Toma ya Ah, no Yo voy a ir Nunca se sabe Podría enterarme de cosas sobre ti Sigue esperando Pero qué mala leche tienes, hija Mira Ahí está Rosalía Melody celebra esta noche su cumpleaños ¿Puedes venir? Ya me ha dado la invitación Menos mal que Leith había planeado algo para hoy Por su lado Así Me siento menos culpable Por no estar con él esta noche Ok, gracias Mira, por lo menos Una que me cae bien Que viene a las fiestas Que si no Sería toda amargadas ¿Qué estás haciendo? Esta es la Peggy Esta es la mala No hay que decirle nada Nada especial Será mejor que no hable mucho con ella Podría enterarse de lo del cumpleaños de Melody Adiós Termina la conversación Vete por ahí No insistas Pesa Ay ¿Qué? ¿Te has divertido mientras yo no estaba? Ya ha vuelto esta Ignorarle Sí, ha sido genial ¿No quieres volver a tu casa? Ignorarle Miradla, chicas Sabe que va a tener problemas Por eso sale corriendo Mira, paso de ti ¿Sabes que hoy es su cumpleaños de Melody? Sí Para esas cosas tengo bastante memoria ¿Perdona? Seguro que mi cumpleaños no lo sabes ¿Le has hecho un regalo? Vamos a cotillear No, solamente le he dicho Feliz cumpleaños Y a mí ¿Me harás un regalo por mi cumpleaños? Pero no lo pidas, tía No lo pidas ¿Pero por qué me obligas a ponerle esto? Que yo no quiero decirle esto Es que me parece súper injusto ¿Ves? ¿Por qué iba a hacerte uno? Es que la cagas La cagas Es que pa' qué Es que no, tío, de verdad Tengo que encontrar un regalo para Melody Vale Pues búscalo Ahora no me pidas que te ayude ¿Y a quién más le tengo que dar? He dado todas mis invitaciones ¿Y tú? Yo también Pero ¿Quién me puede venir? La avisamos muy tarde ¿En serio? Qué pena De todas maneras Gracias por tu ayuda Estoy segura de que lo vamos a pasar genial Termina la conversación Entra en el instituto Busca algo que hacer Ah Yo creo que ya estoy en el instituto Ahora ya me vas a poner a buscar cosas Y perder puntos de acción, ¿verdad? Porque eres así de... Jo, Violeta no parece muy contenta Preguntarle ¿Qué te pasa, Violeta? Eh, nada, nada No sabes mentir Me preocupa algo de esta noche Pero ya me las arreglo yo Como quieras Si cambias de opinión Aquí estoy Más vale que vaya a verla Seguro que necesita ayuda Vale Volvemos a entrar Alexa Oficial ¿Sí? ¿Te gustaría decirme qué pasa? Prométeme que no te vas a reír de mí ¿Vale? Prometido Bueno Pues como yo soy muy tímida Mi padre me dio una cosa Cuando era pequeña Para darme confianza Y lo he perdido No pasa nada Vamos a preguntar a los demás Si lo han visto No No quiero que lo sepa todo el mundo Es muy embarazoso ¿Por qué? ¿Qué pasa? Es un peluche Ah, vale Ya entiendo ¿En serio? Me daba cosa que te rieras de mí Continuación Sé que parece una tontería Pero de pequeña siempre lo llevaba Y ahora si no lo tengo Me siento rara No es ninguna tontería Gracias Tengo que encontrarlo Antes de que alguien lo vea ¿Quieres que te ayude A encontrar tu peluche? Estaría genial Voy a buscarlo por mi cuenta entonces Muchas gracias Ten cuidado Si lo encuentras Que nadie te vea con él A mí me parece Que vamos a encontrar el peluche Y justo van a venir La hermana de Nathaniel Y las otras malas Me ven con el peluche En los brazos Y se van a creer que es mío Y se van a reír de mí ¿Qué te apuestas? A ver Aquí no hay ningún peluche ¿No? Tenemos que buscar el peluche Digo yo Lo mejor de esto Es darle con el ratón Por toda la pantalla Y si te aparece una manita Ahí está el peluche A ver aquí Mira El peluche está aquí Jaja El peluche se ha añadido Vale Toma Mira que lo sabía Mira que lo sabía Anda Mirad quién está aquí Se han terminado Las vacaciones Vamos a meternos con ella Porque si le decimos a ignorarle Seguro que se mete ya con nosotros Oh sí Créeme No vas a estar tranquila Durante un tiempo Después de lo que me hiciste ¿Si crees que me das miedo? Ey ¿Qué es eso que sobresale de tu bolso? ¿Perdón? ¿De qué? Tira de la pata del peluche de Violeta Que sobresalía de mi bolso No No me lo creo La señorita que mete sus narices en todo Lleva un peluchito al instituto Jajajaja ¿Pero cuántos años tienes? No es mío Es de una amiga No No le digas eso Prefiero que se piense que es mío Porque Violeta no quiere que alguien lo sepa Sí, sí Claro ¿De quién es entonces? Le prometí a Violeta que no lo diría La sabía Es tuya ¿verdad? Vas de adulta Pero en realidad tienes una edad mental de 5 años Qué mala suerte tengo Se ha ido riéndose No me importa Puf Eh ¿Lo has oído? ¿Yo? No No he oído nada de nada No te burles de mí Mira le ha crecido un poco esto Jajaja Qué graciosa No lo he entendido todo Yo tampoco hija mía Vamos a devolverle el peluche a Violeta Ya está He encontrado tu peluche ¿De verdad? Genial Gracias Temía que otra persona lo encontrara ¿Vas a llevarlo al cumpleaños de Melody? Sí, pero lo voy a esconder en mi bolso Como siempre Se ha ido Bueno Podrías haberme dado alguna recompensa Unos puntitos de acción no me vendrían mal Probablemente debería ir a comprar el regalo de Melody El problema es que no tengo ni idea de qué comprar He encontrado una idea para el regalo de Melody Vale, ahora tendremos que preguntar a todo el mundo Qué le podemos regalar, ¿no? ¿A esta no la ha invitado? Hey Iris ¿Se te ocurre algo para el regalo de Melody? ¿Es por su cumpleaños? Es una lástima Me hubiera encantado ir ¿Tenías algo que hacer? No Pero a mi madre no le gusta que salga entre semana La próxima vez Qué pena ¿Tienes alguna idea? Hay un CD que acaba de salir Es un grupo amateur Que están empezando Pero sé que a Melody le gustan mucho sus canciones ¿Se lo podrías conseguir? ¿Un disco? Sí Es una buena idea Deberías poder encontrarlo en las tiendas Diría yo Se llama Stars from Nightmare Creo O algo así Terminad la conversación Vamos a la ciudad a ver si en la tienda está Mira el disco Comprar No nien Ala ya está Ya tengo el regalo para Melody Ahora tendría que ir a comprarme un pijama Los míos están un poco pasados de moda Vale Tienda de ropa entonces Tienda de ropa Ya me va a hacer gastar dinero ¿Y el pijama cuál es? Ah pijama chino verde ¿Esto es lo que tengo que comprar? Supongo que sí ¿no? Ah O puedo comprarme cualquiera Mmm Pijama fresa amarillo A ver Vamos a probárnoslo ¿Qué tengo? ¿Comprar la parte de arriba y la parte de abajo? Pantanal Ah vale ¿Cuál me pongo? El verde Es que el verde es un poco feo Me voy a poner el de Vamos a comprar esto Y los pantaloncicos Y tengo que comprarme zapatos o no Creo que ya está ¿no? Vale pues ya me he comprado el pijama de fresa Que es más mono El otro es un poco feo Así que Venga Es la última oportunidad Si me dices ahora qué pasa Olvidaré esta historia Que te digo que no pasa nada ¡Pesada! No me mientas Todo el mundo ha esquivado hoy mis preguntas No sé qué contestar Muy bien La próxima vez que me entere de algo interesante No esperes que te lo cuente Ya puedes suplicarme No te diré nada Vale Me da igual ya me enteraré yo Son muy gotilla Ya está Lo tengo todo ¿Alex oficial? Sí ¿Qué pasa? Me preguntaba si me harías otro favor Otro favor hija mía ¿A qué es el regalo? ¿Qué? Bueno Me da cosa que las chicas descubran mi peluche durante la fiesta Y me sentiría mejor si tú también llevaras uno ¿Por qué te tranquilizaría eso? Si ven el mío Podemos decir que hemos hecho una apuesta O que era una broma ¿Entiendes? Oh ya veo Vale Si eso te tranquiliza No me cuesta nada Muchas gracias Ya me dirás qué peluche escoges Adiós Perro de peluche Pirata de peluche Chinomomi Un gato negro con alitas de demonio Y una forma de sonreír algo curiosa Voy a comprar el de Chinomomi este ¿no? Porque así no es ni tan caro como el gato Ni tan barato como este extraterrestre muy feo Voy a coger a esta Que es muy graciosa Que tiene cara así de kawaii Vamos a comprar este Ya está He comprado un peluche Puedes venir tranquila a casa de Melody Muchas gracias ¿Qué peluche has escogido? Una muñeca rara ¿Has escogido ese? Es muy mono Gracias Ahora tengo todo lo que necesito Tendría que encontrar a Melody para ir a su casa Ahí estás Te estaba buscando Yo también No vamos a tardar mucho en ir a mi casa ¿Estás lista? Sí Tengo todo lo necesario Vale Venga pues vamos Continuación Salimos del instituto para ir a casa de Melody Wow se ha cambiado esto Esta es mi habitación Puedes ver el resto de la casa si quieres Pero estaremos casi todo el tiempo aquí Yo lo preparo todo mientras tú ves el resto Siéntete como en casa Vale no dudes en llamarme si necesitas ayuda Wow que bonito Pasillo de Melody Habitación Cuarto de baño La casa de Melody es tan grande como la mía La mía no sé yo si es tan grande Bueno parece que hay movida Oigo a Melody y a Violeta hablar muy alto ¿Qué pasará? Debería ir a ver Vale vamos a la habitación ¿Pasa algo? Lo siento Me he dejado todo lo que había comprado para la fiesta del instituto Y eso que he sido organizada comprándolo todo antes No pasa nada Podemos volver al instituto a buscarlo todo Todavía no está cerrado Yo no puedo ir No voy a dejar a las chicas solas en mi casa Voy a ir corriendo ¿Sabes dónde lo has dejado? Está en mi taquilla Al fondo del pasillo Nunca lo cierro Así que deberías abrirlo sin problema ¿Por qué no lo cierras? No me preocupa No hay ladrones en el instituto Sí Deberías informarte un poco mejor al respecto Bueno voy a ir a buscarlo No debería tardar mucho Madre mía me va a gastar todos los puntos Ya está en el instituto Ahora hacia el fondo del pasillo Aquí A ver la taquilla de Melody es... Esta Vaya No hay nada ¿Se habrá equivocado? ¿O alguien lo ha abierto sin permiso? Debería confirmar si alguien ha tocado las cosas de Melody Aunque no me cuesta imaginar quién ha podido hacerlo De momento no veo a nadie en el pasillo Como cuando me quedé para esperar al fantasma Me pregunto si Nazael se habrá vuelto a quedar hasta tarde trabajando ¿Qué estás haciendo aquí todavía? Lo mismo pregunto yo ¿Tú nunca vuelves a casa? Me concentro mejor aquí Es mucho más tranquilo Sí No hay ningún alma Creo que alguien más se ha quedado hasta tarde Me ha parecido oír risas ¿Risas? Voy a ver quién está ahí Ey ¿Hay alguien aquí? ¿Tú qué haces aquí? ¿Y tú? ¿Has venido para ponerte al día quizás? Habla por ti Ey ¿Qué estáis comiendo? Ah ¿Eso? Alguien lo había dejado todo tirado Había que aprovecharlo o dejar que la mujer de limpieza lo tirase todo a la basura Mentirosa Estaba en la taquilla de Melody Eso lo dices tú Ya me he cansado Era de Melody Que yo sepa nunca te ha dicho nada ¿Qué vas a decir mañana cuando te la cruces? ¿Que su cumpleaños se estropeó por tu culpa? No pasa nada No eran más que bolsas de patatas y bebidas No me des la charla Cómprale más y ya está Puf, me das asco Déjalo Pues sí, la vida es así de simple Puf, me das asco Ahora tengo que comprar lo necesario para la fiesta Y me tengo que gastar yo mi dinerito, ¿verdad? Patatas fritas y bebidas Veinticinco pavacos Ya está He comprado todo lo que faltaba Voy a volver a casa de Melody Debe estar en su habitación ¿A quién está? Ay Jo Por un momento pensé que no volverías ¿Ya te has puesto el pijama? Lo siento Alexa oficial No te hemos esperado ¿Tú también? No importa Yo me voy a cambiar también Pero tengo que darle una cosa a Melody antes Está por ahí Ay Que sé Si vas Rosalía Hija mía Vale Gracias Rosalía Que bien El pijama de Rosalía Le está como un guante Has tardado bastante ¿Has tenido algún problema? Sí Amber se había comido lo que habías dejado en tu taquilla ¿De verdad? ¿Entonces? ¿No ha quedado nada? Sí Lo he vuelto a comprar todo Muchas gracias Genial Por un momento he pensado que tendríamos que apañárnoslas con los restos de la nevera No habría sido para tanto No quedan más que endivias asadas en la nevera No creo que le guste a todo el mundo Buah Ponte el pijama Yo llevo todo esto a la habitación mientras Sí Me cambio ahora mismo Lo vamos a pasar genial seguro Voy a ponerte el pijama Vale Vamos al piso Nos vamos a poner pijamita A ver Ay que guapa Ay con su piercing en el ombligo Vale Vamos a ciudad Vale Ya estoy Ya está Todo el mundo listo ¿Tú también te has cambiado ya? Sí Muy bien Qué mono tu pijama Alexa oficial Gracias Me lo he comprado hoy Sí No está mal Ey Que se van a acabar las patatas Más vale que me sirva corriendo si quiero al menos probarlo Encima que lo he comprado yo Empezamos a hablar de chorradas Y luego Rosalía le cogió la almohada a Violeta para atacar a Carla en plan broma Acabamos teniendo una guerra de almohadas hasta empezar una conversación normal Empezamos a hablar de chicos ¿Qué chico te gusta más Alexa oficial? No lo sé no tengo ninguna preferencia Es verdad que son todos majos Sí Si queremos Ya que estamos haciéndonos preguntas me gustaría preguntarles algunas cosas a las chicas A lo mejor saben algo más que yo sobre ellos Melody ¿Eres muy amiga de Nathaniel? ¿Eh? Guarrilla Como soy delegada de clase hablo bastante con él Es muy majo y está muy centrado en los estudios Nunca he visto a nadie tan serio como él Sí, seguía en el instituto cuando he vuelto hace un momento Una vez dio a entender que sus padres son muy estrictos con él Creo que hace todo lo posible para que estén orgullosos de él o algo así Pero no era así para nada cuando era pequeño A ver, como es Amber me pregunto si ellos... Pasó algo cuando eran pequeños Por eso son más amables con ella No sé más, lo siento A lo mejor debería preguntárselo mañana Yo creo que debería irse No es bueno hacer tanto Sí, es verdad Por cierto, Rosalía Me pareció entender que le gustabas a Lisandro ¿Eh? Sí, tengo mucha suerte La familia de Leif es muy agradable Lisandro es como mi hermano Sí, sí, pero Lisandro no te quiere como a su hermana ¿Te conoces bien entonces? Porque no habla mucho de sí mismo ¡Uy, que a la Violeta le gusta el Lisandrito! No tengo mucho que decir sobre él Lo siento, chicas Hey, Rosa Hay algo que tienes que saber Su hermano te ha tenido que contar cosas Bueno, todo lo que sé es que tiene un tatuaje en la espalda No sé nada más ¿Un tatuaje? Me gustaría saber qué es No le digas que te he dicho nada, ¿eh? Vale, vale Prometido, Rosalía Violeta, ¿y tú? ¿Te llevas bien con los chicos? No, bueno, sí Pero no hablo mucho con ellos Vaya Pero Iris me ha hablado un poco de Ken Sabe de él de vez en cuando Ah, ¿y está bien? Se me ha olvidado lo que me ha dicho Si me acuerdo, te digo Vale, creo que haría mejor preguntándoselo a Iris directamente ¿Pero por qué le baja todo el rato el lobómetro a estas chicas? Realmente tienes una memoria de pez violeta ¿Y tú, Carla? ¿Yo? Tengo buena memoria No me refiero... Nunca te he visto hablar con ninguno de los chicos en el instituto No hace falta Amber me cuenta muchas cosas Por ejemplo... Sé por qué está enamorada de Castiel Él hizo algo por ella cuando eran pequeños ¿Qué le ha hecho? No te lo voy a decir Ya me has dicho suficiente de todas maneras Investigaré por mi cuenta Bueno, Melody Que no te hemos dado los regalos todavía Vaya, ¿dónde he metido el disco? Ah, sí, es verdad El mío está en mi bolso ¡Qué majas sois! No teníais por qué Ha sido una fiesta improvisada No me habría enfadado si no hubieras traído nada Tu fiesta ha sido completamente improvisada Toma, Melody Mi regalo Le pedí consejo a Iris Como no sabía que te gustaba ¡Wow! El disco de Stars from Nightmare Me encanta este grupo Son nuevos Pero son muy buenos Deberías escucharles Sí, lo escucharé Seguimos hablando un poco antes de acostarnos Al ser cinco en la misma habitación Ha sido divertido Carla ha dormido con Melody en su cama Violeta y Rosalía Sobró un montón de mantas Y yo, como evité los embrollos En un colchón pequeño ¡Ay! ¡Qué mona con mi pijamita! Soy muy guapis Claro que habríamos podido dormir Cada una en una habitación Pero no habría sido igual de divertido Además, después de apagar las luces Seguimos hablando a oscuras Eso, eso es lo que mola Me lo he pasado genial Aunque fuera difícil de organizar Bueno chicos, pues nada Lo vamos a dejar por aquí Esta va a ser la primera parte del episodio Porque se está haciendo demasiado largo Así que para que no sea demasiado largo Vamos a hacer un corte aquí Y ya en el próximo capítulo Seguimos Sería la segunda parte Así que nada Espero que os haya gustado Recuerda, si te ha gustado este vídeo Dale like Para saber que te gusta Y quieres que siga con esta serie Recuerda que no puedo hacerlo muy a menudo Porque se necesitan Muchos puntos de acción Y mucho dinero Así que tengo que entrar todos los días Para que vayan sumando Yo desde aquí te mando un besazo enorme Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Adiós bechis